muy muy buenas noches a todos ustedes les saluda su amiga desertores finalmente aquí de regreso nuevamente en los ángeles disfrutando de mi casa y pues aquí de mi tienda ya inicio una semana de trabajo pero hace días estaba estaba de vacaciones y no había olvidado que quería hablar con ustedes de el poder de la sufre como yo se los había prometido hace un par de semanas pero estuve tan ocupada que arreglando mi viaje y también pues haciendo el inventario que estamos aquí y recibiendo las órdenes que no tuve tiempo de hacerlo pero no me olvide el día de hoy yo quería compartir con todos ustedes en lo que son las propiedades mágicas de el sulfuro en cómo nos puede ayudar el sulfuro a cómo podemos usar esa piedra y para qué sirve es una es una de mis cristales favoritos porque el sulfuro no solamente elimina impurezas energéticas del hogar sino también nos ayuda a eliminar impurezas del cuerpo a desintoxicar el cuerpo nos ayuda a bajar de peso a poner una piedra así de grande al lado de mi cama y también nos ayuda a lo que viene siendo limpiar la cabeza tener claridad también nos ayuda a despertar las facultades psíquicas y nos ayuda a pensar con claridad pero también a escuchar información de un plano superior el sulfuro es una piedra que todos podemos tener en casa porque tiene muchísimas funciones nos ayuda a pensar positivamente nos ayuda con problemas financieros porque es lo que hace es que desbloquea todas esas energías que obstruyen el fluyo de energía nos ayudan también a abrir el chakra del plexo solar que también nos ayuda a ser felices a tener mejores relaciones con las personas a abrir ese canal de abundancia que todos tenemos energéticamente y también nos ayuda a pensar claramente la primera vez que yo tuve una una piedra de sulfuro no sabía que era pero cuando la vi al momentico me atrajo y compré una piedra de este tamaño y me la traigo para la tienda y dios mío todos escuchábamos lo que todo lo que el pensamiento de todas era algo increíble jamás yo había experimentado eso y bueno yo después se lo llevé a mi hermana y le dije mira a ver a ver cómo te va con esta piedra me dice que es eso de ser todo lo que los niños y el esposo de ella pensaban lo escuchaban en una vibración increíble entonces ahí fue cuando yo descubrí para qué servía porque empecé a estudiar un poquito el mineral y me di cuenta que el sulfuro no solamente destapa y abre los canales psíquicos sino también nos ayuda a poder escuchar mejor a nuestro guía espiritual nos ayuda a tener contacto con personas del más allá con personas que ya sean que han pasado el velo se han muerto también ayuda a limpiar la casa de entidades negativas para quitar a lo que viene siendo brujerías hechizos es una piedra que lo que hace es que purifica la casa en todo sentido también nos ayuda también con problemas del cabello de la piel nos ayuda con la linfa nos ayuda a desintoxicar lo que es todos los los filtros del cuerpo como es el hígado y todos los órganos que nos pueden ayudar para desintoxicar el cuerpo entonces es una excelente piedra para los estudiantes porque les ayuda a pensar con claridad los ayuda a poderse concentrar mejor y los ayuda para que también les dé un poco de confianza porque a veces como que se confunden con la información entonces es una información que para una piedra para el estudiante es increíble porque lo ayuda a absorber mejor la materia lo que está estudiando entonces es una piedra que a mí me encanta a veces no la hay el sulfuro que yo traigo viene de bolivia y a veces viene del hermoso país de chile entonces es una piedra que dependiendo del color tiene una fuerza increíble entonces deje ver se los voy a mostrar voy a agarrar un pedacito aquí de los que tengo para que ustedes puedan apreciar lo que viene siendo esta hermosa piedra es amarillo limón y a mí me gusta comprarlo cuando es más si ustedes ven aquí es muy poquito la piedra y más el cristal se desborona fácilmente hay que tomarlo con cuidado pero a mí me gusta comprarlo con los cristales grandes porque es ahí donde vibra mucho más y es una piedra que muy en mucha tiene muchas casas porque a veces no la traen pero cuando la traen yo siempre trato de comprarlo más que pueda porque es una es un mineral fantástico todos los deben tener si ustedes tienen algún problema de brujería de confusión de salud o de dinero también o quieren bajar de peso esta piedra ayuda a facilitar todo eso ya mover ese tipo de energía entonces todos ustedes si tienen la oportunidad de comprar esa piedra si viven en chile o en bolivia la pueden buscar o también en colombia en los países de latinoamérica y todas las personas que viven aquí en los ángeles nos pueden llamar a la oficina al área 310 446 91 00 y pedir su piedra de sulfuro no tiene que ser así así de grande a mí me gustan las piedras grandes porque yo soy una persona que siento la vibración de las cosas y a mí me gusta que cuando tengo una piedra que lo sienta pero no tiene que ser así de grande pueden tener una una pedrita chiquitica la ponen en su escritorio en el trabajo la pueden poner en su casa y la van moviendo de un cuarto al otro para que limpien la energía también es una piedra que funciona muy bien cuando uno está durmiendo porque le va quitando toda clase de bloqueos energéticos sean económicos o sean inseguridades en un punto inconsciente mientras que uno está durmiendo entonces tiene un olorcito si huele un poquito azufre entonces uno se tiene que acostumbrar esta piedra también funciona para eliminar por ejemplo mosquitos uno la puede poner en el jardín y la piedra va ahuyentando esos mosquitos me pregunta linda que cuánto es el precio depende del peso y depende de la calidad de lo que es el sulfuro entonces nosotros lo vendemos por peso todas las personas que venden piedras las venden de acuerdo al peso entonces hay diferentes tamaños pero para que ustedes puedan tener una idea esta piedra puede costar alrededor de 280 dólares más o menos o a veces menos dependiendo del peso hay que pesarlo pero todos ustedes que quieran una a tener un cambio en la vida que puedan que quieran un poquito más de claridad que estén despertando lo que es la clarividencia o los dones esta piedra es increíble para trabajar también esta piedra se puede combinar con lo que es las lámparas de sal de roca o sal de amarillas y hace dos funciones porque las lámparas también ayudan con la salud también eliminan toxinas pero también lo que hacen es que ayudan para mantener el equilibrio en la casa y si trae protección son dos armas increíbles que cada persona debe tener en su casa especialmente si es víctima de hechizos o de hablar días o hay problemas en la casa donde hay mucha confusión o malos entendidos esta piedra ayuda para quitar todo ese tipo de problemas y empezar a sanar el hogar mucha gente me dice hay es que tengo mala suerte no tengo dinero esta piedra puede ayudar a eliminar esa energía negativa que obstruye el chakra del plexo solar que está localizado aquí y ayuda a eliminar el obstáculo que hay en esa en esa zona del cuerpo que nos impide atraer la abundancia entonces es muy importante que ustedes no solamente piensen que están salados o que tienen mala suerte sino también que hagan una meditación miren cómo está su campo energético y puedan ver qué es lo que está pasando con ese campo energético para que ustedes puedan mover esa energía y así eliminar los obstáculos que hay entonces cuando uno por ejemplo tiene problemas con ese a ese chakra nosotros nos damos cuenta porque porque nosotros estamos por ejemplo tenemos problemas de digestión en el estómago eso quiere decir que ese chakra también está bloqueado entonces es una se manifiesta en un punto físico en el cuerpo ya cuando hay un bloqueo energético y el y el espíritu del cuerpo te está diciendo mira cómo manejas o cómo fluye la energía en el cuerpo y corrígelar todo eso se hace por medio de meditación por medio de prácticas por uso de piedras y también con prácticas o ejercicios energéticos de meditación que ayuda a motivar y a mover esos chakras pero por hoy les quería dejar esa información de el sulfuro porque mucha gente ha estado preguntando para qué sirve y ya habíamos hablado el supuro en el pasado pero no tenía no teníamos sulfuro hace rato porque no había entonces el proveedor nos nos dio la bendición de poderlo tener ahora ya está aquí en la tienda para todos ustedes que quieran ordenar su piedra de sulfuro lo pueden hacer mañana porque la tienda ya está cerrada llamando nuevamente al 3 10 4 46 91 00 atención pero ya tengo fechas para visitar perú voy a estar en perú el día 27 de este mes al 5 de mayo voy a estar grabando contenido voy a ir a machu pichu y voy a hacer una gira de prensa en lima y de ahí voy para méxico todos todos ustedes que quieran una cita en perú pueden reservar su espacio llamando al área 3 10 4 46 91 00 y nos vemos en perú más que nada estoy súper feliz porque voy a tener la oportunidad de visitar ese hermoso país de perú por primera vez estoy muy emocionada porque quiero atraerles a todos ustedes el contenido que quiero preparar estando allá me dicen que hay un pueblito de brujos y me dieron ese dato el día de hoy vamos a investigar eso con mi equipo de producción para ver a ver qué nos encontramos por allá a ver qué aventura nosotros nos podemos podemos experimentar y obviamente vamos a comer esos hermosos ricos manjares que todos ustedes tienen allá en perú y para todas las otras personas voy a estar en méxico el día 5 de mayo llegaré a méxico y estaré en gira de medios en méxico hasta el día 12 en la ciudad de méxico esperando ver a todos ustedes traerle predicciones sé que ustedes están en elecciones no me he olvidado pero quería a reservar la predicción de méxico pues obviamente para darla en méxico un abrazo muy especial a mis amigos allá en mazatlán a rodo a su esposa y obviamente a chiquita que sé que por ahí debes estar bueno nos vemos la próxima vez y espero que esta información que les dejo aquí en el canal ustedes la puedan usar de que sea de mucha y de buen uso para todos ustedes y no olviden de buscarse su piedrita de sulfuro beso muy grande nos vemos la próxima vez chao